¿Cuándo se define esa fórmula? ¿Y se define a quién va en esa fórmula? Si se va a mover alguno de estos números, ¿no? Estas son encuestas recientes ya midiendo a Alberto Fernández como candidato al presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo empezamos a ver la semana pasada que ya empezaron a aparecer algunos números. Ahora hay encuestas que me parece que están reflejando ya cómo decantó la novedad de tenemos una primera fórmula, que es Fernández y Fernández. Es efervescencia el primer día. Claro, digamos, los primeros días, bueno, de lo único que se hablaba, ahora se están reacomodando los otros frentes políticos, los otros candidaturas, y entonces es momento para medir, a ver cómo está la situación. Y yo creo que hay dos cosas que son interesantes, por lo menos en esta encuesta de Opinaya, que salió, yo la conocí hoy, digamos, me parece que está difundiendo recién en este momento. Hay un dato que es importante, que es Fernández, Fernández retiene los votos que tenía antes Cristina. No hay fuga de votos. ¿Ni sumó ni restó? Ni sumó ni restó, no se movió, digamos. Este es el dato de primera vuelta, están sacando 31 puntos. Primera vuelta, digamos, ¿no? Estaba más o menos en eso, 30, 31, 32, lo que medían todas las consultoras varias semanas atrás. Lo que sí cambió es la situación en términos de balotage, digamos, ¿no? Y yo creo que ese es el dato, el segundo dato de esta encuesta, que es, hay cierto fortalecimiento del gobierno, no solamente dejó de caer, venía cayendo mucho por las malas noticias económicas y por la, digamos, cierto descontrol del dólar en abril, sobre todo. Estas semanas tranquilas le dieron como un chango. Claro, desde el principio de mayo se empezó a sentir cierta estabilización. Y ahora hay dos versiones de por qué esta cierta remontada, hay cierta remontada de Macri. Una es que, digamos, mostrar lo más activo funcionó, digamos, ¿no? O sea, las medidas heterodoxas, precios esenciales. Inauguraciones de obras. La propuesta de un pacto de cooperación entre los partidos, ¿no? Bueno, un gobierno que no está esperando que su programa económico dé esos resultados, sino que está intentando todo, digamos, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es el primer dato. Y el segundo dato es que me parece que la activación de la candidatura de Cristina y de Alberto Fernández vuelve a poner la escena de polarización muy, muy fuerte, ¿no? Claro. De nuevo, otra vez se arma la grieta. Y en este caso, bueno, midieron un segundo escenario con... Con Vidal. Con Vidal, ¿no? Igual, de todas maneras, el número de indecisos es muy importante. El número de indecisos podría dar vuelta a cualquiera de las dos, ¿no? Yo creo que sí, digamos, son encuestas muy, muy preliminares porque la campaña está arrancando y todavía no está la fórmula ni del oficialismo ni de Alternativa Federal, que también tiene sus problemas. Y que en parte también esos problemas explican la polarización, digamos, ¿no? Y suponemos que la del kirchnerismo se va a quedar acá, ¿no? Que se va a quedar... Mirá, eso tampoco lo podemos decir, porque yo creo que el gobierno apuesta que Alternativa Federal siga y que no haya una ola de gobernadores, intendentes peronistas del interior moviéndose hacia el kirchnerismo, ¿no? La baña bajó bastante, con respecto. La baña bajó Alternativa Federal, queda bastante desdibujada, pero tal vez si se ponen de acuerdo, eso se revierte, porque todo es muy móvil. Hay que esperar a que se definan. Exactamente, si ellos logran acordar un mecanismo, incluso con la baña adentro, no lo sabemos, es más difícil, pero digamos, sin la baña, de todos modos, si ellos hacen una oferta de vamos a hacer paso, vamos a competir y la fórmula la vamos a armar así, yo creo que eso también puede fortalecer a esa tercera posición, que la verdad que ha quedado muy diluida, la baña va dejando un poco a Alternativa Federal peor de como la encontró, digamos, ¿no? El papel de la baña no ha sido muy bueno, pero de todos modos, también ahí hay un escenario que está abierto, ¿no? Sí.